Hola que tal, mi nombre es Esmeralda, bienvenida a un capitulo mas de Que Cocine Hoy Listo chicas, ya estamos listos para la pachanga Déjame acomodo aqui la cadenita Vean esto, todavia me falta chicas, todavia no bajo muy bien Vean el gordito que se sale ahi Pero bueno, dice mi marido que me veo muy bien Así que, con eso me conformo chicas, con eso me conformo Ya nada mas nos vamos a poner el perjumizo El perjumizo eh, el perfume Yo uso este, agua de aromas Y de maquillaje, no se de maquillaje chicas Yo me pinté asi porque a mi esposa le gusta mucho que me ponga cosas en la cara Entonces, fue asi, un clarito, un oscuro Y este labial me lo regalo mi amiga Luisa Ya tiene tiempo, pero bueno Por si me besa, por si me abraza Por si se pasa Que se pasa, que se pasa Bueno, vamos a cenar Vamonos a cenar chicas, ya estamos listos para la cenadera Ya esta arriba, los ojos Si, aqui va tu voz Vamonos a cenar A disfrutar esta velada, si o no Si, te gusto como me quedo el vestido ya Venganse, vamos a cenar Vamos a cenar mi vida Vamos a cenar A ver A ver Acomodaron, esto es obra de mis hijas Esto ahora yo no lo hice Esto fue obra de cada una de mis hijas Y yo agradezco muchísimo, muchísimo Por su esfuerzo y dedicación Ya aquí andan todas bien guapas Y Andrea tiene una instrucción que darnos antes de sentarnos a cenar A ver, danos la instrucción Andrea Por eso ¿Cuál es la instrucción? Que tiene que buscar su nombre Y tiene que sentarse ahí Y leer el vestido que tiene dentro de la carta Ah, perfecto Perfecto Bueno, vamos a buscar nuestro nombre Aquí estoy yo Vientos Ahora, ¿quién empieza a leer? ¿Quién quieres que empiece a leer? Gaby Gaby Ok A ver, ¿qué mensaje dice? Te quiero mucho Lo siento ¿Qué? ¿Sientes que? Lo siento Pues ya Lo siente y te quiere mucho ¿Quién más? ¿Ahora quién sigue? Sofía Dale Sofía ¿Sigues tú? Cuando quería que no me tocara También se me toca Dice que te quiero mucho Ah, ¿y tú? No, 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 no No, no, no Yo también Ah ¿Y cómo se dice, Sofía? Gracias ¿Y qué tienes que decirle? Que también la quiero mucho Eh Ahora ¿Yo? Ok Oh Eres la mejor mamá Ay, muchas gracias hija Yo también te amo mucho Y eres una de mis Todas son, bueno Mis hijas son mejores Todas son buenas Todas tienen muchas cualidades Y virtudes Gracias Gracias hija Gracias papá Ahora Gracias por sacarnos adelante Ay, qué hermoso Gracias Andy Gracias a Dios Ah, es un regalo para nosotras Cuatro Cuatro Te quiero mucho Ay, qué bonito A ver, nos apiló de los dos Todas desde arriba y abajo Ok ¿Cómo está? Aquí Ok Guau A ver Es que tienes que abrir el papel Ah, ok, ok A ver Mira amor Tengo que abrir cada papelito ¿Nosotros o...? Ustedes Ustedes Ah, eso es para nosotros Sí Ah, ok Vean este corazón Corazón que tiene Ay, qué amor Precioso A ver, ahora vamos a leer los papelitos No se abre Ay, gracias por todo Ay, qué bonito Te quiero Ay, qué precioso Ahora Un corazón Ay, un corazón Gracias Y de Andrea Andrea, espérate Una sonrisa Ay, una sonrisa Una sonrisa de caca Ay Un smile Un smile Dice mi marido Y Feliz día Feliz día Yay Esto es para todos los que nos están viendo Sí Feliz día para todos Y para nosotros Nosotros también Los amamos mucho Los amamos Bravo Y pues bueno Muchísimas gracias hijas Por estos detalles tan bonitos De verdad Gracias Que Diosito las bendiga mucho Y pues ahora sí Vamos a cenar Vamos a cenar Chicas Disparado por el patrón Muchísimas gracias Porque era un antojo Que teníamos Y que nos habíamos aguantado Desde hace mucho Mucho tiempo ¿Sí o no niñas? Sí Ya Bien merecido Bien merecido Bien merecido Muy bien merecido Gracias por ver el video. 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 Y en especial Andrea es muy dada a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Yo también, pero... Ajá, y de hecho lo aprendió de Gaby, porque Gaby también antes hacía mucho eso de escribir cartitas, de hacernos cositas así. Ajá. Sí, exacto. Sí, exacto. Pero, por lo pronto estamos disfrutando esto que nos hicieron, de verdad, muchas, muchas gracias, hijas. ¿Sale? Pues bueno, me despido, chicas. Vamos a seguir cenando, disfrutando la velada. Y a mimir. Y a mimir. A mimir. Nunca puedan ver ese contenedor, no sabe rica. Espero se les haya pasado muy, muy bien el día de ayer. Mucho del día. Y vamos a disfrutar nosotros nuestra noche. Cuídense de mucho, primeramente. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Pásenla bien. Bye. Bye. Que hola, chicas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz martes. Amanecimos. Amanecimos. Gracias a Dios. Con toda la pila. Toda la actitud. Y si te dio flojera, dices tú. Gracias. Y se activa tu energía, chicas. De eso se trata. De eso se trata. De que, ay, tengo que lavar. No es cierto. Pues pensar, si de todas maneras lo tengo que hacer. Y para que todo me salga bien. Pues hay que hacerlo con gusto. ¿Sí o no? Porque si empiezas de malas. A veces las cosas no salen como uno lo espera. ¿Sale? Vamos a hacer ejercicio. Porque me he portado muy mal, chicas. No he hecho. Y vamos a hacer. Dice ahí 19 minutos de cardio. De... A ver, espéreme. ¿Por qué? Ya se trabó mi... Bueno, era cardio. Dice ejercicio acético para abdomen plano, rutina para brazo, pierna, cardio. ¿Va? Va. Nada más que está aquí el marido y me da pena, pero ni modo. ¿Va? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No manches! ¡Ay, denle mucho a las piernas! Para quien le gusta saltar no es bueno, ¿eh? Para quien le haga daño a los saltos no es bueno. Y es de mover mucho el abdomen. Y duele mucho las piernas, chicas, porque además la fuerza, a la hora de mover la panza la fuerza está en las piernas. ¡Vamos, otra vaquita! ¡Vamos! 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 Ya se lo debí a mi cuerpo, no, no puede ser. Pero ya, ya empezamos. Tal vez mañana no haga porque hoy me toca irme a vacunar. Este, no sé cómo vaya de amanecer, yo digo que primeramente a Dios viene. A mi esposo parece que no le pasó nada, nada más le dolía su brazo. Entonces yo me supongo que va a pasar algo así. Este, y pues nada, chicas, a comenzar nuestro día. El día de ayer la pasamos muy bien. Y no nada más por ser en la fecha en especial, ¿no? Se dio, se dio que mi esposo estaba en casa, se dio todo. Entonces yo le agradezco mucho a Dios. Más que nada celebramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, este, y el amor de nuestra familia. Esa fue la celebración como tal. El día, este, está, este, pero para nosotros tiene ese significado. El amor que nos tiene Dios, la misericordia tan grande que tiene para nosotros, este, y el amor de nuestra familia. Eso, eso vale muchísimo. Y ya cuando yo esté viejita y mis hijas celebren en ella su familia y él y yo estemos juntos, vamos a celebrar, oh, eso, el estar juntos. El, el, la misericordia de Dios hacia nosotros como pareja de dejarnos llegar hasta esa edad. Para mí va a ser celebración. Siempre va a ser una celebración llegar hasta lo que yo más anhela mi corazón, ¿verdad? Y pues, bueno, vamos a comenzar nuestro día, chicas. No, 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 no me agüito, no me agüito. Estás de felicidad, ¿eh? Es de felicidad, de una felicidad anhelada que yo anhelo. Y que primeramente Dios, este, así va a suceder. ¡Va! Bueno, pues vámonos. Ahorita nos vemos, chicas. Vean, ¿sí sudé? ¡Sí sudé! ¡Uuuu! Ese se los voy a dejar aquí, pero no se los recomiendo mucho. Encontré otro de, de Siéntete Joven, que yo son las que he estado, había estado haciendo, que dice sin salto. Se los voy a dejar igual, ¿eh? Dice que es pierna glúteo. Este, abdomen. Igual son 19 minutos. O sea, los voy a dejar igual en el, para quien no pueda saltar. Ese supongo que es bueno. Ya saben que ella también hace buenos ejercicios. Este, y vamos, chicas. Vamos con todo. Estoy haciendo esos de cardio dance porque quiero, también, yo quiero probar. Digo, bien dicen que el cardio hace que bajes rápido. Pero también hay que tener cuidado porque si dejas de hacerlo, este, así, y no llevas la alimentación correcta, de voladas subes. Entonces hay que tener cuidado en todo eso, ¿sale? Hoy sí tengo la cita con una, con la nutróloga. Al día de ayer lo tuve, lo pospuse porque, pues no sabía que iba a pasar. Pero hoy lo tengo, a ver qué me dice, a ver en qué podemos llegar y a ver cómo nos va. ¿Va? Bueno, ahorita nos vemos. ¡Listo! Ya está la ropa, chicas. Pusimos, Sofía ya puso la otra carga. Vean, chicas, aquí tengo bistec y ensalada de zanahoria con col. Así que se lo, voy a decir que lo voy a sofreír y voy a hacer, le voy a poner huevo. ¿Sale? Y aquí ya tengo mi cono de huevo el día de ayer, ven que les dije que fuimos al súper. Tengo allá las compras. Al ratito que regrese ya con calma les grabo para tenerles el video de compras. Vamos a comenzar el desayuno. Ya por allá Sofía está haciendo el jugo verde. Vean, ya lo anda repartiendo. Vean, chicas, ya tengo sofrita la ensalada con la carne. Y ya nada más le vamos a vaciar huevito. Y así como revuelto. Chicas, este es el desayuno del día de hoy, vean. ¡Ay! Es que él no tiene porque está calentando su pizza. Pero es una rebanada de pizza, huevito con lo que les comenté, carne con zanahoria y col. Papaya, jugo verde agua, parece crema de chayote, pero no lo es. Hecho por Sofía. Es que le puso más piña. Nada más le puso piña, un pedacito de apio y un nopal. Por eso se ve así. Le faltó el pepino. Mi café. Y vamos a desayunar, chicas. Vamos a comer, chicas. Ya estamos aquí. Nos traguimos a mi mamá y a Nayita. ¿Qué quieres? No sé. Hay muchas cosas, ¿qué quieres? No sé. No sé. No sé. Vean, chicas, lo que me voy a tiburnar. ¿Qué quieres? Nada más hoy, nada más hoy Por allá mi mamá, vean Se compró Casi igual pero con costilla Y las niñas quieren Este, hamburguesa Así que están esperando su hamburguesa Las office No hombre Todo lo que se va a comer Miren allí están Ahí están Allí están Miren que nos vamos a comer Nada más para terminar Con broche de oro No jueguen De aquí hasta quién sabe cuándo Aprovechita André que es experta en palillos No, nunca dije Sí dijiste Abusada, no lo vayas a tirar Ay, ay, ay Mirenla, mirenla Bien experta No, todo Mirenla Gaby luego, luego Vámonos Ya salimos Vámonos por un helado Chicas Vámonos a la vacuna Ya venimos a dejar a mi mamá Y a mis hijas Y ahora nosotros vamos Bueno, yo me voy a ir a vacunar A ver si todavía alcanzamos Si no, pues ya mañana Pero por lo pronto Ya vengo aquí con mi novio Ay, espérenme Que no tapo Me la voy a robar Ay, me compré una paleta Vean Ya Es mi último día para pecar Ya me voy a portar bien A partir de mañana Chicas, ya Ya no te lo ves Todo lo que le compro Ya no le compras más De aquí al año que entra No, no, no seas así Pero sí Primeramente Dios Ya me está diciendo que ya Sí, ya ya vamos a portar bien Cierto, cierto Cuidarse Sí Ya ya nos vamos a cuidar Cuídense todos De aquí a 10 de mayo No, mi vida Ah, sí, hasta 10 de mayo Porque Mi cumpleaños es hasta el 17 de mayo Sí, pero también viene el día de las mamás Ajá Por eso primero ese y luego el mismo O sea que Cuídense de aquí hasta mayo Sí Nos vamos a seguir cuidando Jale, pues Vamos a ver si alcanzamos vacunas Y si no, pues ya Para venirnos A enconchar un ratito Y a acabar nuestro día Estuvo muy bueno Muchas gracias mi vida Por llevarnos a comer Gracias No es algo que hagamos Seguido, la verdad Este, estuvo muy padre Con la medida ¿Puedes decir? Sí Y el Con las medidas Ah, sí, claro Con las medidas necesarias Nos llevó a comer Pero bueno Vámonos a ver si alcanzamos vacunas Chicas, ya regresamos de la vacunación Y no alcancé vacunar Es que sí, ya fue tarde Pero mañana todavía hay tiempo Mañana ya me voy más temprano No ando perdiendo el tiempo Este Y pues ya ni modo Pero bueno Voy a enseñarles lo que compré Bueno, primero voy por mis hijas Porque las dejé en casa de mamá Les muestro lo que compré Mañana compro lo demás Que me falta para la semana Este, las cuentas Los saludos Y las felicitaciones ¿Sale? Ahorita nos vemos Chicas, vean Esto es lo que gasté El día de hoy 30 de plátano 30 de 3 kilos de jitomate 20 de pepino Y 40 de unas tostadas Vean Aquí están No los Ni siquiera lo he guardado De que andábamos Hoy anduvimos en la calle Ay, me faltó apuntar esto Fueron 10 de queso de puerco 10 de jamón Y 20 de panela O sea 40 De, vamos a ponerle Embutidos Para identificarlo ¿Va? Estas fueron las tostadas Que compré El plátano El jitomate Y el pepino ¿Sale? Sí, también Y pues bueno Esas fueron las compras Que hice Mañana Mañana voy a ir a comprar Todo Ya de hecho Tengo mi lista Por acá la dejé Este Aquí está Vean Aquí está la lista Mañana voy a comprar Arejote Zanahoria Tomate Nopales Espinaca Champiñones Pimiento Calabaza Fruta O sea la otra fruta Porque solo compré Plátano Voy a comprar Frijol Cebolla Y de carnes Voy a comprar Pollo Este La pechuga molida Para el picadillo Pata Para las tostadas Chuleta Queso panela Y queso oaxaca Y un poco más de jamón Así como compré Hace 8 días Que jamón Que salchicha Este Digo no mucho Nada más este Para Por ejemplo Mi esposo Que sí Él sí consume Más el embutido De repente Para sus tortas Y demás Pero Mañana Eso es lo que vamos a hacer El día de mañana A organizarnos A comprar Todo lo que necesitamos Para de aquí Al domingo ¿Va? Bueno Bien chicas Pues tengo solamente Un saludo Para mi amiguita Itzel Gabriela Amiguita Muchísimas gracias Por ver los videos Gracias de verdad Por tu apoyo Que bueno que te gusten Vamos a seguir Echándole ganas Animándonos Unas a las otras Tratando de convivir Lo mejor que se pueda Como les dije En los post Estoy muy agradecida Con ustedes Primeramente con Dios Por cada una de sus vidas Porque como lo he estado diciendo Somos un grupo de amigas De muchos valores De mucha armonía De mucha paz De una convivencia Demasiado sana Y yo le doy Muchísimas gracias a Dios Porque yo sé Que él es el autor De que cada una De nosotras Nos hayamos conocido Por este medio Y que podamos Aportar cosas buenas A este canal ¿Sale? Pues bueno Vamos a echarle Muchísimas ganas Chicas Ojalá que no me haya faltado Ninguna saludo Ninguna felicitación He estado revisando Este los Ahora es que Todos los comentarios Mañana tenemos El en vivo Chicas A las 8 de la noche No se les vaya a olvidar Vamos a hacer el sorteo Para las que estuvieron En el en vivo Este del día viernes Vamos a rifar Dos tablas Y el día Yo creo que El siguiente día El jueves O igual Es que no sé Si ahí mismo Rifar primero Las dos tablas Y luego de ahí Este irnos Con la Con la tabla Yo creo que sí ¿Saben por qué? Porque el viernes No voy a poder Para no hacerlos esperar ¿Sale? Voy a hacer Las tres tablas Voy a hacer El sorteo De las tres tablas Voy a poner En un lugar Las que son De las dos tablas Y de este lado Las que es De una sola tabla ¿Sale? Mañana me voy a poner Las filas A todo eso Para tenerles Todo listo Así le voy a hacer Porque si les digo Otro día Para qué las hago Para qué las hago Esperar más tiempo Yo creo que está bien así Aunque nos tardemos Un poquito Pero que todos Ya que se defina bien Toda la Las tres ganadoras Para las tablas ¿Va? Bueno Entonces así le vamos a hacer Voy a publicar en la comunidad La información Aparte de Para los que no ven los videos Para que estén enterados Y mañana estén presentes ¿Sale? Bueno pues ahora sí me despido Espero les haya gustado este video Anduvimos de pata de perro Este Pero la pasamos muy bien Ya de aquí hasta Quien sabe para cuando Nos toque otra salidita Y otra convivencia Como esta Pero la pasamos bien Muchísimas gracias a mi esposo Gracias a Dios Por su vida Su esfuerzo Este Pues por darnos Estos pequeños detalles Que de vez en cuando Pues son buenos ¿Va? Bueno ahora sí Primeramente Dios Nos vemos Mañana Bye Bye